buenas tardes mi gente espero que esté pasando bonita tarde yo estoy preparada para hacer la cena de hoy vamos a preparar una un macarrón de anillos tengo dos tazas de anillos de macarrón los voy a poner a cocer en agua los vamos a cocinar en una salsa de queso tengo una taza de queso queso fresco del que yo hago media libra de tomatillo de tomate que jitomate que le nombran tomates de capulín de cherry tomatoes y tengo un manojito de cilantro cebolla molida sal pimienta al gusto y también ajo al gusto para freír estos tomates tengo necesito un cuarto de taza de aceite de olivo y ya los voy a agregar a la pasta aquí ya tengo el agua hirviendo para hacer para cocer el macarrón nomás le voy a agregar poquita sal y también vamos a acompañar este platillo con unos elotes frescos son seis los voy a cocer en tres tazas de agua y ahorita vamos a empezar vamos a agregar aquí el tomate vamos a ponerlo en la lumbre que se vaya cociendo mientras yo pico aquí el cilantro y aquí está el jitomate ya cocido ahora voy a agregar el el cilantro voy a agregarle cebolla molida al gusto pimienta al gusto también sal al gusto como una media cucharita de sal y un poquito de ajo también al gusto regresamos al fuego a sofreír aquí está la salsa de jitomate de tomate de los tomatillos cherry de los tomates cherries ahora le voy a agregar el queso vamos a redentirlo vamos a redentirlo vamos a redentirlo enseguida le agregamos la pasta en cuanto esté redentido aquí está la crema de tomate con queso le voy a agregar el macarrón vamos a ver poo bien bien Y le voy a agregar el macarrón. Vamos a mezclarla. Bueno, pues nuestra cena ya estuvo. Ya estuvo el macarrón en crema de queso y tomate. Aquí está nuestro platillo. Vamos a poner más cilantro encima. Vamos a calarlo a ver cómo nos queda. Nos quedó de rico. Con su elote. Mmm. Está riquísima. Les recomiendo que preparen un macarrón así. Verán qué delicioso. No necesitan carne porque ya el queso ya lleva la proteína. Este platillo está delicioso. Con su erotito recién cocido. Delicioso. Está buenísimo. Dulce, dulce. No sé de dónde vengan estos celotes, pero fueron los primeros que encontré este año. Aquí en el supermercado donde compro mis comidas. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por cocinando con Lupe. Los espero en la próxima, con la próxima receta. Espero que me sigan apoyando. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y ahí vamos creciendo poco a poquito. Cada día somos más. Y este platillo está delicioso, riquísimo. Rápido, rapidito para prepararlo. Buenas tardes, mi gente.